En este caso la capacitación es de forma permanente para los policías y en este caso en particular es una capacitación que se tomaron 11 elementos en la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey le impartió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con el INE y con la FEPADE en virtud de ver el tema de delitos electorales y ahorita en este momento está la réplica con los elementos de nosotros aquí en el Parque Bicentenario Bueno, la principal finalidad es las autoridades electorales pues están muy preocupadas por todo el proceso y nosotros, la Policía Municipal como el primer respondiente bueno, tenemos que estar muy al pendiente de la situación que no se genere ningún delito y es también para que ellos no vayan a incurrir en alguna situación de algún delito electoral por falta de conocimiento o en esta situación de que veamos alguna persona que esté en la condición de ejecutar un delito electoral saberlo detectar a tiempo y poderlo evitar o ponerlo a disposición de la autoridad competente Sí, así es, esta es una capacitación básicamente para el proceso electoral que ya se avecina la idea de esto es que las elecciones sean tranquilas con absoluta transparencia que no haya problemas de tener algún delito electoral y que ellos no tengan las herramientas para actuar Esto es muy importante y sí quiero invitar a los ciudadanos a que denuncien cualquier irregularidad Si ven alguna situación, ya no tanto de mantas y cosas, sino de dádivas Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, que les den despensas, que les den impermeabilizante que les den pintura, etcétera, por parte de algún partido político Eso queremos porque esos son delitos electorales y queremos que nos ayuden los ciudadanos a combatirlo La idea es que las elecciones sean con piso parejo, que sean las mismas circunstancias para todos los candidatos y que respeten también los topes de compra